En solo 10 años No me dejaron entrar al cole ¡Internate! ¡Hacé algo! ¡No lo vas a ver nunca más! ¿Por qué te metes? A ver Porque no podemos cambiar la vida ¿Por qué no haces algo? ¡Dejá de tomar, Claudia! ¡Ayúdate! ¡Ayúdate! No podés llevarlo al colegio Si tu hijo come, me come en casa ¡No me dejaste! ¡No me dejaste! ¡Ayúdate! ¡Ayúdate! ¡Ayúdate!